En horas de la mañana se adelanta un censo por parte de autoridades locales de gestión de riesgo en compañía de la defensa civil, personería municipal, delegados de la Secretaría de Gobierno y Medio Ambiente, con el fin de conocer los daños ocasionados por los dos artefactos explosivos el pasado viernes. Una de las acciones es hacer el censo, después de hacer el censo tiene que levantarse un acta de las personas que resultaron afectadas, hacer o llenar unos formatos únicos que existen para estos casos, que los va a llenar la personería municipal con la información que recoja la defensa civil y la Secretaría de Medio Ambiente, para que estén registrados en el registro único de víctimas. Ya estando ahí, ya es en los trámites de hacer las evaluaciones, el DPS con la unidad que ellos tienen, que ellos manejan, la unidad de víctimas, para reconocer esos daños. Según lo expresado por parte Roberto Eduardo Verdal Jiménez, coordinador operativo del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, se calcula que los daños oscilan entre 30 y 40 millones de pesos. El evento siempre, como la onda viaja bastante, hemos visto que tenemos afectación a un rango de unos 30 metros a la redonda de donde colocaron los artefactos, calculando daños por encima, porque sin tener el censo todavía es difícil calcularlo, estamos hablando de 30, 40 millones de pesos en los daños. Se espera que terminando el censo se elabore un acta con las personas afectadas, con el ánimo de que estén registrados en el registro único de víctimas para reconocer los daños, proceso que tardará entre 3 y 4 meses. Es importante que la comunidad sepa que esto es demorado, esto va a tardar por lo menos 2, 3 meses en que salgan los resultados de toda esta cantidad de información que estamos recolectando.